Hola, bienvenidos a otro PC por presupuesto. En este caso va a ser un presupuesto especial, va a ser el presupuesto que lo voy a hacer del mínimo que necesitas para el GTA V. Como podéis saber, el GTA V llegará el 24 de marzo y bueno, este es el PC mínimo que necesitáis tener para poder jugar ese juego. Bueno, como procesador he elegido este, la MDF X Series, más que nada por el precio y porque llega justo a los mínimos. En su caso tendría que ser un poco inferior, pero este llega justo al mínimo, ¿vale? Con este es perfecto, 75€ y procesador básico y normal para poder jugar al juego. Como placa base, pues también la placa más mínima que he encontrado. No es adaptable, no se puede ampliar, o sea, sería justo para jugar este juego, sí. Entonces, aquí ya como podéis ver, pues bueno, USB 2.0, conexiones lo más básico posible, como podéis ver, dos módulos de RAM y para la gráfica. Como fuente de alimentación y caja he elegido esta Cooler Master, ¿vale? Tiene un ventilador frontal y ventilador trasero no dispone, pero bueno, con la fuente de alimentación sacas el aire. Si necesitáis algún ventilador por 4 o 5€ más, tenéis ventiladores para poner, ¿vale? Poner uno aquí atrás, poner otros dos aquí en el lateral, en la puerta lateral, como podéis ver. Aquí podéis poner dos grandes o pequeños, pues podéis ponerles pequeñines, un poco más grandes, creo que son 90, 100 y 120. Y podéis poner dos, ¿vale? Para la rajilla. Como memoria RAM, pues la mínima, ¿vale? Van a ser dos módulos de 2 GB a 1.333, 23 euros, lo básico. Como bien repito, este es el ordenador mínimo para jugar al GTA V. Y de disco duro, este que es el más barato que he encontrado, de 49 euros. Si tenéis ya disco duro o disponéis de disco duro, pues bueno, os va a dar estos 49 euros y ponéis un disco duro. Necesitáis 64 GB libres de memoria, ¿vale? Para el juego. Con 64 es suficiente, o sea, que cualquier disco duro, aunque tengáis uno pequeñito por ahí, 256 o 120, os valdría también para meter el juego. Y aquí tendríamos el corazón del ordenador. Esta tarjeta gráfica sería la que haga que nuestros gráficos del GTA funcionen. Sería la Saphire R7 260X y tendríamos la opción en Nvidia que sería la GeForce GTX 250 OC. Nada de TI, simplemente 250C. Como veis, el precio es igual, similar. Prefiero, si os digo la verdad, la Saphire más que nada porque tiene 2 GB de RAM y ya vamos bastante justos con los otros 4 GB. Con lo cual, un poco más de libertad le va a dar. Pero son completamente casi iguales en todo, en rendimiento, en todo lo que hace. Pero bueno, preferible siempre, si se puede, los 2 GB. Por si acaso lo preguntáis, la fuente de alimentación tiene ya los cables, ¿vale? Y necesitáis este cable, sería para conectar a la gráfica, para el de 4 pines para la CPU. Aquí tendréis para conectar directamente a la placa base y este sería para el disco duro. El resto, bueno, lo necesitaréis si tenéis la opción de por un ventilador, por ejemplo, seguramente tendréis que poner alguno de estos, pero bueno. Y el total serían 370,95 o 369,95 si cogeis la opción de NVIDIA. Pero bueno, os recomiendo más que cojáis la Saphire por los 2 GB. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado, que os haya quitado dudas. Cualquier duda en los comentarios de abajo, sin ningún problema. Espero vuestra opinión y espero que os haya gustado. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias!